Buenas tardes, agradecido de estar aquí hoy con vosotros y con vosotras, agradecido de que se me ha invitado a participar del webinar, agradecido a SOM, al proyecto y feliz de su éxito, yo que lo viví en su germen, ver cómo se ha convertido en una plataforma que proporciona información veraz y contrastada sobre los problemas de salud mental y que contagia de esperanza es para estar muy feliz. También contento de estar aquí acompañado en el webinar de hoy de gente que conozco, que aprecio, que nos queremos, que tenemos afecto mutuo como Jordi, como Carlos, como Rosa, que nos conocemos de hace tantos y tantos años. Y agradecido también de estar aquí presente como profesional de la salud, en este caso como enfermero, Modera al webinar, también un enfermero de larga trayectoria como yo, Carlos, y no es por casualidad, entiendo que se nos haya escogido a los enfermeros como agentes de salud para participar de este encuentro. A las enfermeras y a los enfermeros de salud mental nos gusta sentirnos y nos gusta que nos sientan como los agentes de salud que estamos más cerca en el acompañamiento de las personas que tienen un problema de salud mental y de sus familiares y de su entorno de soporte. Así que, que estemos aquí presentes en un tema que concierne mucho y que conecta mucho con el sufrimiento psíquico de las personas afectadas y su entorno, pues agradecer el reconocimiento enfermero. Vamos a hablar de las recaídas. A mí se me pidió que, y con gusto lo hago, hablar desde lo vivencial, desde lo experiencial, desde la trayectoria profesional, desde haber sido un nómada profesional, de haber ido por muchos sitios y no tengo ninguna presentación preparada, sino hablaré desde la experiencia, desde la vivencia y desde lo que yo he podido acompañar a las personas en procesos de recuperación. Primero, hablar justamente de esto de proceso de recuperación. Creo que debemos entender, cuando hablamos de las recaídas, y eso es importante, debemos entender que no todas las personas están en el mismo momento de su proceso. Apunto sobre esto. Tenemos personas que debutan justo, que están en los inicios de entender qué les está pasando, en el inicio del proceso de convivencia, con su problema es el mental, y en nuestra asistencia y en nuestro acompañamiento profesional nos encontramos personas, como igual las que están aquí hoy y van a hablar de sus experiencias de recuperación, como son Jordi y como Rosa, que tienen ya mucha experiencia de convivencia y de tener una vida plena conviviendo con el trastorno. Así que el concepto de recaída creo que también tiene que ver con el momento del proceso de cada persona. Bueno, las recaídas, a mi entender, son, y creo que los profesionales hemos conseguido entender, como bien ha apuntado Carlos en su exposición de inicio, hemos logrado entender que son, pueden ser vividas, o pueden haber sido vividas como un paso atrás en el proceso de recuperación, o un punto, pero en todo caso un punto y seguido, y un punto de aprendizaje, como bien ha apuntado Carlos, para trabajar qué ha pasado y cómo no puede volver a pasar. Pero sí que es verdad, de nuevo hablando de proceso, que no todo el mundo está en el mismo momento de su proceso de salud. Así que en las personas a lo mejor que debutan en un proceso de salud mental, el concepto de recaída es quizás un momento más delicado porque se enfrentan por primera vez quizás en algunas ocasiones en darse cuenta un poco de cómo funciona su convivencia con el trastorno. ¿Cómo trabajamos las enfermeras de salud mental? Las enfermeras de salud mental, en su gran mayoría, o las que yo conozco en el Estado español, las profesionales enfermeras de salud mental atendemos sobre todo a personas con problemas de trastorno mental grave, que precisan unos cuidados y una asistencia y una continuidad y una secuencia de visitas bastante intensa, porque, ya lo dicen las siglas, estas siglas que tenemos en salud mental a veces tan feas, trastorno mental grave, ¿no? Son personas que suelen tener unas necesidades de atención muy importantes. Así que las enfermeras podemos ofrecer esta secuencia más intensa, quizás que a diferencia de otros colegas profesionales de otras disciplinas, en cuanto en el seguimiento del proceso de salud de las personas afectadas. Así que, normalmente, al menos las que yo conozco, las que, como yo también desarrollo mi tarea profesional, mi rol profesional, que actualmente es en la Fundación Centro de Higiene Mental de Nou Barris de Barcelona, citamos a las personas con bastante asuidad, con bastante frecuencia y con bastante, eso, con bastante laxitud en nuestras agendas. Eso es importante, como enfermeras, y creo que es importante en el seguimiento de las personas, este seguimiento frecuente. Eso nos permite, hablando de factores protectores, de factores predictores, nos permite, si hemos generado, como es deseable, entornos de confianza con las personas a las que atendemos, nos permite detectar cuando quizás el síntoma empieza a estar más descompensado o empieza a tener un altavoz más fuerte. Nos permite, entonces, trabajar en el antes, ¿no?, qué está pasando, para intentar que las personas no acaben recayendo. Este sería un concepto. También es cierto que atendemos a personas que, pese a este seguimiento intenso, ha sido frecuente, pese a que intentemos, no solo las enfermeras, todos los agentes de salud, pero yo influyo como enfermera, que quizás somos los más próximos a las personas afectadas, pese a que intentemos dar señales de alarma o invitar a las personas a que conozcan sus señales de alarma ante una posible recaída, también atendemos personas que se nos escapan de las manos o se nos escapan del seguimiento. Esto, poniéndose en el plano profesional, reconozco que a veces puede llegar a ser frustrante porque uno es sabedor o una es sabedora de las consecuencias de sufrimiento psíquico que suelen tener las recaídas y cómo a veces puede costar en cierta medida volver a estar bien. Es importante, a veces nosotros las enfermeras pues seguimos a personas con mucha suidad, que nos conocemos mucho, que hemos compartido vidas, que nos hemos ido haciendo mayores juntos, ostras, si nos damos cuenta de que fulanito o menganita empieza a estar descompensándose. A veces pese a que invitamos, oye, vente, oye, estoy aquí a puertas abiertas, cualquier cosa vente, a veces por múltiples factores que podemos luego debatir y compartir y que con las experiencias de Jordi, de Rosa y de Vicenç enriqueirán el debate porque lo han vivido en primera persona, a veces pese a eso no acuden a nuestras visitas o no acuden a nuestro seguimiento o no acuden a buscar ayuda. Eso es una de las, a veces, también grandes piedras de toque de lo que es el seguimiento y atención de las personas afectadas de problemas de salud mental, ¿no? O como a veces de cualquier otro problema de salud. Esta, darse cuenta de que algo está empezando a ir mal y no poder tocar el botón de la alarma hace que se pueda acabar recayendo. ¿Qué hacemos entonces, no? ¿Qué hacemos con estas personas, a veces en mi centro de salud, que vemos que empiezan a desaparecer, que vemos que, además, ya las señales de alarma, Vicenç como familiar también podrá aportar sobre esto, que las señales de alarma ya no las dicen ellas, sino lo que vienen a decirnos sus familiares, su entorno o incluso, no sé, la red social de soporte que puedan tener. Agradezco verte, Carlos, pues no estaba hablando aquí a la pantalla. Pues, a veces cuando incluso las señales de alarma no son de ellas, sino que vienen de su entorno, entonces intentamos hacer llamar, llamarlas, incluso hacemos intervenciones domiciliarias para intentar que la cosa no pueda llegar a ser una recaída grave. y, sobre todo, funcionamos siempre desde esa actitud de puerta abierta, de escucha activa y de estar presentes en los momentos premios, en los momentos del durante, en los momentos de después. ¿Cómo podemos luego, en cierta medida, recoger, volver a acompañar a la persona que ha tenido una recaída en su proceso de salud mental? Que, lamentablemente... Un minuto. ¿Ya? Que, lamentablemente, algunas acaban en un ingreso hospitalario. Es importante, entonces, en consulta, en visita, trabajar qué ha pasado para identificar los factores de riesgo o los factores que no han funcionado, incluso a nivel, también, a lo mejor, del seguimiento profesional, los factores que han podido fallar para identificarlos y que no vuelvan a suceder. Eso no siempre es fácil, porque también nos enfrentamos a veces a abandonos de tratamientos que no hay que olvidar, que son de gran ayuda en los procesos de compensar las problemáticas de salud mental, pero que también no hay que obviar que tienen ciertos efectos secundarios o secundarismos que es comprensible que algunas personas entren en el debate interno de que su decisión sea abandonarlos. Volver a trabajar todo eso es muy importante y es muy importante y es difícil de conseguir, diría ya, más que importante si no ha habido todas estas fases previas, si no ha habido este clima de confianza de inicio, si no ha habido este seguimiento intenso, si no ha habido este trabajo a puerta abierta, si no ha habido esta laxitud de las agendas, si no ha habido el trabajo de atender incluso cuando el día que no se tiene cita y si no se ha generado este entorno que permita luego a la persona volver a visita, volver al seguimiento y poder trabajar estos inputs o esta lista de detalles protectores a futuro. Me gustaría luego en el debate poder hablar con profundidad si se da el tiempo de esta consideración en la que a lo mejor no me he explicado del todo bien en cuanto a la recaída según el momento de la persona según el proceso de salud de la persona según el inicio no es la misma la persona que ha recaído una vez en su proceso de salud que lamentablemente la que ha recaído varias veces en su proceso de salud. Todas son igual de importantes pero no todas no todas tienen el mismo foco o no todas tienen el mismo por qué o el mismo para qué. Es frecuente en las personas que debutan en un problema de salud mental o es habitual a lo mejor en gente joven que se enfrenta a primeros tratamientos que se enfrenta a primeros profesionales que se enfrenta a primer contacto con el ámbito y con la especialidad que haya una primera recaída donde haya una no aceptación de lo que te está pasando. Por eso creo que es importante también entender que el espectro de las recaídas de las personas que pueden llegar a caer es muy amplio que tenemos el ejemplo de Jordi de Rosa con amplia vida y convivencia con su trastorno pero nos enfrentamos a gente joven que acaba de debutar Carlos el experto como yo y creo que se podrá conectar o los que estáis aquí conectados personas que empezamos a introducir tratamientos a los cuales no es fácil a veces adherirse y donde quizás esa primera recaída aún debe tratarse con mucho más esmero con mucho más tacto con mucho más acompañamiento y con mucho más seguimiento de cualquiera lo que está pasando la